Maldonado es un departamento muy desafiante y muy exigente. Y Maldonado sigue necesitando recursos. Tenemos una Intendencia que está muy comprometida con la seguridad y que nosotros trabajamos en conjunto con ellos porque entre el Estado y lo local se ha entendido que la seguridad, especialmente para Maldonado, es un valor a destacar y un valor a perseguir y mantener porque un destino turístico como el departamento que somos, fundamentalmente sin seguridad, sin una seguridad superlativa, pierde mucho de ese valor agregado que significa que las personas puedan venir a veranear a establecerse, a elegirlo como destino de vida, como mucho extranjero lo está haciendo, a invertir para darnos trabajo, para darle trabajo a sus hijos, a sus parientes. Y eso es un valor que Maldonado no puede perder y que ustedes todos los días trabajan para que eso se mantenga y se mejore. Acá hemos escuchado diversos procedimientos y se han visto muchas de las facetas del trabajo policial a lo largo de todo el año. Por ahí hoy me preguntaban de números. Yo les puedo decir que Maldonado tiene alrededor de 60.000 llamadas al 911 por año, promedialmente, que condena o formaliza a más de mil personas por año, promedialmente. Todo eso es trabajo de ustedes, porque si las cosas salen bastante bien, es porque ustedes ponen el esfuerzo. Nosotros tenemos policías muy buenos, muy comprometidos y muy profesionales. Yo los exhorto a seguir en esa línea, porque ustedes viven acá. Ustedes son vecinos de Maldonado iguales que cualquiera. Y por eso merecen la mejor seguridad ciudadana que el Estado les pueda brindar. A través de ustedes. Tenemos esa doble condición. Le damos seguridad a los demás, pero también esa seguridad es para nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos. Porque ustedes se sacan el uniforme y son un civil más. Como si Dios quiere, a partir de mañana voy a pasar a ser yo, por más que sea un retirado policial. Pero no quiero que pierdan de vista eso. Ha sido un honor seguir con ustedes este tiempo. Estoy agradecido por el compromiso que demostraron. Y simplemente quiero pedirles eso. Que no aflojen y que sigan adelante por ustedes y por sus familias. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.